buenos amigos bienvenidos a un capítulo más de la leyenda de randy west partidito que se viene con nuestro más cercano perseguidor a dos puntos para estos de nosotros chelsea en stanford bridge recibe a los ganes con todas las ganas de ganarle y de pasar el primer lugar si pasas y si nos gana píter y randy los capitanes partido de alto voltaje de 2 lleno el estadio pero de azul con un robo y para beach patrín y el west guau ramírez con el primero no con el segundo west al córner al córner la mano de 6 píter bien west anticipa anticipa de bruitas un palo joder bonito palito se cago alexis lo que pienso sturridge sturridge y el leito al córner no más volviéndonos al ataque el chelsea Bien, bien, Fabiansky, vamos Buena rotación que tienen esos dos, Fabiansky y Chesney Uh, quiso pegar Tengo uno más Uh, Sturridge, que no, Cahill Nunca piensan Sturridge Bien, West Bueno, estando a Sturridge Bien, West Nada, 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 Luquitas La compañía, Luquitas Uh, iba adentro de esa pelota Hasta que Sech la vio Y no quiso No dejó La Luquitas Gol Por dos, Luquitas Por sobre larguero Dieciocho minutos Apretadito partido, muchachos Vamos Vamos No, 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 no Ramírez Resulto justito Uy, uuuh Come, 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 come Over here Bueno, eso debe irse No saberla Viene el toque, viene el toque Joder Joder, está apretadito, apretadito Este match, muchachos Vieron como el 2 Ya se nos Había tecleado Aguantábamos una milésima más Si Se nos Taclea a ese Nos sacábamos el remate A mí te le hace falta Alguien muera 27 27 Sturridge Bien, vamos Vamos Alexis Alexis Tiene N Vamos Lucas Entra, entra Uy, al corner, muchachos Y con ayuda Y con ayuda No Lucas Piesa Muy arriba Muy alta Salió Cuando los viajes Júpiter Sturridge Vamos Ahí Bien Bien La anticipación West Bien 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 Para Alexis Vuelve Vuelve Alexis Vuelve Morfone Ey Joder Cómo le hacen eso Alexis Amarilla Para Kei No 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 Vimos que ya nos apretaba Alguien Disparamos Salió Alejado De la portería 38 minutos Que fin Precina Sele presiden Excelente West Excel Excelente 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 Randy Fucking West Alejándonos Alejándonos Más Del Chelsea Los dos puntos Ya no son más Dos Pero que son cinco Con esta victoria Si es que la logramos Mantener Bien West Como hicimos Pressing Ahí entre los tres Ah Entre Alexis West Y Luquitas Vienen En el momento Que agarramos Ahí Cogimos el balón Ahí Si ustedes observan No estamos Mirando hacia el arco Recién ahí Cuando entramos A la media luna Ya vemos el arco Nos sacamos Justo ese Y que golazo Que nos mandamos 1 a 0 1 a 0 Muchachos Bien West A los 40 Se marca el primero Muy bien Muy bien Muy bien Como los tenemos ahora Excelente El primer palo Estuvo Petrus Que jugadas Que nos mandamos Con Alexis Y de derecha Rematamos Ahí Falta Falta Lo agarraron Ahí Muchachos Vamos Luquitas A ese Presi Bien Randy Mandando West No han llegado A la portería Estos Messi Ya no está En el Chelsea Bien 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 El Romero My turn El 3 Entró Juga Lleva a la portería estuvo y pasar y la más fuerte se entraba pero en la espalda de mucho jack toplin muy bien no será más así que cuidado cuidadito no 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 hazard qué complicada que estuvo esa muchachos casa después casi coge el rebote 2 al córner empezaron a urgirse a los blues corriendo de local córner nuevamente defiende west qué gil lo más peligroso que he tenido el chelsea catherine catherine centro largo de alexis cabezazo en diagonal a la sienta si es por arriba de no quita polski no pasó el balón catherine también west su número 2 miles y decimos que hicimos Bien West Catherine El pelotazo no más Se fue, se fue, se fue No, no se ha ido, vamos 67 minutos No, no Esta está peligrosa Peligrosísima esta Si me se pensaba más rápido ese Bien, bien, confirmar La vuelta Alexis, correla no más El palito que Llega Alexis, vuelve de nuevo Nuestra, nuestra Nuevamente ahí Vamos vuelta, la por abajo West Métete la vida, métete la vida Ah, excelente West Ahí está, toma, 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 toma 2 a 0 West ¿Qué vamos a tocar ahora? A ver Vamos a tocar un Vivian Campbell Ahí Jaja Bien West Con ayuda Sida de La defensa Pero la intención Es la que cuenta Con una carambola Después Bien West 2 a 0 West 2 a 0 La dupleta Ahí falta, falta Quizás El hat check El hat check Lo mismo Pasan Vamos 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 Que linda Se la pusimos Alexis West No No Que comilones Que fuimos ahí Teníamos A dos variantes Ni la primera Ni la segunda Ni la tercera Que se fue al córner Siendo bombardeado Los blues Al córner Nuevamente Complicadita pelota Ahora la venta No más Jack Desde lejos El surtazo Que no puede Con Sech 85 Bien 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 Alexis 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 Uy 87 minutos No queda nada Uy Era el tercero Muchachos Era el tercero Por abajo Por abajo Era Uy Qué linda Que se la pusimos Ayrton Dos minutos Más Esquelato Esquelato Dos a cero Vamos a ganar Si es que no Descuentan Aquí en el córner Excelente Partido Con el Chelsea Amigos Solidísimos Solidísimos Hasta Sech Estaba Acabeciando Muchachos Está al nivel De desesperación Haciendo lo posible Para quedar Un poquito menos En la diferencia También de gol No 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 quiero lesionar El maldito Esqueloto Ya habíamos pasado Ya habíamos pasado Al córner Se metía Esa Se metía Linda Esa La tía Para las manos De píctor Y se terminó Se terminó Se terminó Se terminó Se terminó Nada más 0 a 2 Chelsea Arsenal Muy bien Muy bien Amigos Partida En que nos mandamos Con West Un 8 No Tiramos el equipo Al hombro Nos pusimos El equipo En nuestros hombros 31 de 37 Pases Y 11 tiros A puerta De 17 Bien 5 puntos Por sobre el Chelsea Entonces 70 Ya Llegamos A los 70 puntos 65 El Chelsea 61 9 puntos Por sobre el tercero Ya nos vamos Distanciando Muchachos Para el bicampeonato Se nos viene Ante el Athletic El primer partido Por la fase eliminatoria De cuartos De final De la Champions League Mercurio Explosive Speed Están bonitas Esas No las teníamos De ese color Si Bien Athletic Club Ante Arsenal Jugamos primero De visita Así que Mucho mejor Ahí estamos Vamos de titulares Hemos subido Y estamos On fire Muchachos No no estamos On fire Tenemos muchas ganas De jugar Tenemos De delantero centro Vamos Con el 69 Eliminatorias En marcha Manchester United Barcelona Ese va a estar bueno Milan Real Madrid También va a estar Muy bueno Juventus Manchester City También Y eso sería Octavos De final Entonces Amigos Invitadísimos Entonces Para este partidito Que se nos viene Por la Web Champions League Primera ronda Eliminatoria Ida Ante el Athletic Club Bilbao Nos vemos En el próximo Chau chau Amigo Si te gustó el video Suscríbete Dale me gusta Agrégalo a favoritos Y da tu opinión En los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda Que tú eres el que le da vida A este canal No olvides visitar también Las redes sociales Y canales amigos Linkeados en la descripción Más información